¡Bienvenidos aquí pues! ¡De terror! Así son las imágenes protagonizadas por Diego Chavarri durante un asalto en Miraflores. ¡Te voy a llevar! ¡Te voy a llevar! ¡Súbela! 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 ¡Te voy a llevar con... ¡Te cagas! Sin embargo, lo que llama la atención es que el exnovio de Melissa Kluge salió a enfrentarse a estas personas, acto que fue criticado por Magali Medina. Pero él y la enamorada en un acto que me parece bastante... Está bien, puede ser avesado, pero me parece irresponsable perseguir a los delincuentes que te acaban de atracar armados. Porque él no sabía que estos muchachos que lo asaltaron, estos delincuentes, tenían armas de fogueo y no armas reales. Él no podía saber eso. Pero no te las puedes dar de valiente porque qué tal si te enfrentas a unos avesados delincuentes que tienen armas de largo alcance, armas poderosas y tú no tienes absolutamente nada más que tu auto. Porque en ese perseguimiento puede resultar herido no solamente él, sino también la enamorada que tenía al costado como copiloto. Entonces, yo no sé en qué... con qué ánimo y bajo qué circunstancias o un momento de impulsividad él decidió, después que los delincuentes le quitaran sus pertenencias, decidió perseguirlos. Además, se supo que el expelotero logró capturar a una de las integrantes de esta banda al paso. Y estos delincuentes, al que aparecer, parecían un poco novatos porque hasta el carro se les quedó ahí, se les malogró el carro en la mitad de la persecución, tuvieron que abandonar el auto y continuar a pie, al punto que dos de ellos pudieron huir y Diego Chavarri, el exfutbolista, pudo atrapar a la mujer. Por otro lado, la hurraca no tardó en comparar toda esta situación con una película de acción. Y es que encima todo fue grabado por la novia del expelotero. Esto parece, pudiera llamarse una especie de grabación de una película, una miniserie para televisión. Por su parte, el popular Diablito negó el haber puesto resistencia a este asalto. Y cuando estábamos ahí, se baja, bueno, yo veo que se acerca simplemente una persona por mi ventana con pistola y a la hora de yo querer reaccionar o hacer algo, lo único que atino es ver a Onelia y a mi costado estaba ella y se le acerca otro con un cuchillo. Entonces, lo único que dije yo fue, llévate lo que necesites. Eso sí, admitió el haber sucumbido a sus impulsos para perseguir a los asaltantes. Ahí cuando ellos nos quitan las cosas y ya se van, la verdad que yo en un impulso de rabia, de molestia, no sé si de repente puedo haber sido un error, los comencé a seguir en el carro y los tenía como a 20 metros adelante. Definitivamente fue un error, ¿no? Ahí es la persona cuando empieza de repente a abrir la puerta y empieza a disparar hacia nosotros. Tío, claro, tienes que ponerte en la psiquis de una persona como esa. Yo bajo la velocidad y digo, ya no voy a seguirlos o no sé qué pensé en ese momento. Cabe señalar que según se supo, la joven que fue detenida por el pelotero estaría cantando todo lo que sabe. La patrocinada es Daniela Díaz Pozo, esta chiquita es consumidora de marihuana y estas personas fascinerosas la han invitado a subir el vehículo para evitarle droga. La han llevado y han comenzado a raquetear. Y ella consumiendo en otro mundo, en otro mundo, y se ha visto pues agraviado este futbolista con su enamorada. ¿Y tú, qué opinas de toda esta situación? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.